Vecino finguiñano, chapa tu teléfono y denuncia Si hay una moto pulsar sospechosa, un vehículo misterioso O crees que están comercializando sustancias de dudosa procedencia Llama al 25 40 80 25 40 80 ¿Aló? ¡Aló serenazgo! Y denuncia a estos sujetos del mal vivir Tu llamada será reservada y así juntos haremos respetar la pinguiña Con tu apoyo venceremos la delincuencia Carlos Reyes Roque, la seguridad volvió, volvió, volvió